Región media, lugar donde los patrones están más renuentes a dar seguridad social y médica a sus empleados. Al respecto mencionó Mireia Vargas Castillo, jefa de oficina del Seguro Social en Río Verde, quien dijo, ¿por qué es importante que los empleados cuenten con esta seguridad? Mire, aquí en esta oficina detectamos más lo que son los ingresos de los patrones y pues por consiguiente cada vez que se da de alta un patrón, forzosamente debe de dar de alta algún trabajador para poder darle este trámite. Nos tiene que nombrar cuántos trabajadores va a contratar en ese momento. En cuestiones de bajas tenemos poca información, pero sí nos damos cuenta en que continuamente se dan de alta y de baja, pues es más o menos el mismo porcentaje. Pues de las dos maneras, tanto el patrón se acerca aquí a esta oficina para dar de alta a sus trabajadores, así como está el departamento de fiscalización, que no lo contamos aquí en esta oficina, pero sí vienen de San Luis y en ocasiones hacen visitas al comercio, a las empresas, para hacerles la invitación de inscribir a sus trabajadores. Es muy importante porque como patrón se protege contra un accidente de trabajo, ya que a la hora de que le sucede un accidente dentro de su trabajo, si no está asegurado la persona, se le aplica un capital constitutivo o se le generan demandas del mismo empleado.